Hola a todos amigos, como lo prometo de Deuda, aquí tenéis la recopilación en un solo vídeo de la demostración mediante datos duros, mediante números que no mienten de cómo el vehículo de Sergio Pérez ha sido uno, los cuatro primeros grandes premios y otro totalmente diferente e inmanejable los siguientes grandes premios, por supuesto, y también de la nefasta e inmunda manipulación que hubo en Australia, en la Quali, en su vehículo, que tuvieron a bien no reglárselo correctamente para que se saliera en la primera curva de la Quali y de esa manera no pudiera competir de tú a tú con Max Verstappen esa fue la primera piedra, la primera gota de una auténtica catarata de inmundicia que han vertido sobre el vehículo de Sergio Checo Pérez mediante unos nauseabundos reglajes a su vehículo en todo lo relacionado con estabilidad de frenado y contracción como los números demuestran en los sectores donde esos factores son los más importantes desmascaramos esta farsa como gusta con datos de manera razonada, con lógica aquí en vuestra casa, soy David Perogil y esto es Lo primero de todo, amigos míos, como siempre es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión aquí en vuestra casa como de bien nacido he ser agradecido quiero mandar un fortísimo abrazo un rápido abrazo a Ray Lobato y a su hijo Tadeo que nos siguen desde Cancún en México un fuerte abrazo a Mario Jorge Jauregui y al amigo Jerry Sarek un fuerte abrazo a los tres amigos míos y a todos los que me apoyáis en vuestras casas ahora sí, vamos al lío empezamos amigos por el gran premio de Bahrein el primero el que ganó Verstappen y quedó segundo Sergio Pérez si lo recordáis porque Leclerc se metió le hicieron una especie de sándwich entre Max Verstappen y Leclerc a Sergio Pérez y quedó por detrás de Leclerc esto fue clave en el devenir de la carrera y en que ganara de una manera más fácil más Verstappen ya que tardó muchas vueltas en poder desembarazarse de Leclerc Sergio Pérez que en esos momentos pues el Ferrari iba bien en lo que es velocidad esto que vemos aquí sector 1, sector 2, sector 3 esto que vemos aquí amigos míos va a ser igual en todos los grandes premios como lo analicemos sector 1, sector 2, sector 3 es de todo el gran premio y ahora vamos a verlo también por supuesto por tandas por tandas de neumáticos que ese dato es clave para ver la trampa o la negligencia en cuanto a uno de los dos Red Bull y además no queda lugar a ninguna duda como vais a ver tened en cuenta que aquí Pérez estuvo el primer Sting detrás de Leclerc hasta que consiguió superarlo es por eso que en el cómputo global es normal que esté un poco por debajo de Verstappen ya que ha tardado el primer Sting en poder superar a Leclerc y ya empezar a perseguir a Verstappen Pérez en el primer sector tres milésimas mejor que Verstappen a pesar de haber ido detrás de Leclerc que tiene mucho mérito donde más perdió Pérez obviamente al ir detrás de Leclerc es en los sectores más revirados con menos recta en este caso sector 2 que ha perdido aprox dos décimas con Verstappen y el sector 3 que ha perdido más o menos una décima con Verstappen esto teniendo en cuenta que gran parte de la carrera ha ido detrás de Leclerc ahora nos vamos a la primera tanda fijaos la primera tanda fue cuando iba Pérez detrás de Leclerc obviamente Leclerc es mucho más lento que Verstappen y ha bloqueado a Pérez por eso el gap es decir el gap es la diferencia entre Verstappen y Pérez en esa primera tanda que fueron 14 vueltas para Verstappen y 17 para Pérez ha sido una diferencia de 7 décimas por vuelta totalmente normal era el ritmo de Leclerc un vehículo que está a 7 décimas del Red Bull pero ahora amigos míos nos vamos a la segunda tanda de carrera de Bahrain donde ya Pérez se ha desembarazado de Charles Leclerc y ya van a ritmo puro Verstappen y Pérez primero y segundo persiguiéndose obviamente los dos en aire limpio en este caso vemos que durante 17 vueltas y 22 vueltas de la segunda tanda la diferencia ha sido que Pérez ha ido 43 milésimas mejor que Verstappen en toda la segunda tanda es decir una diferencia en más de 17 vueltas de 43 milésimas entre los dos pilotos 43 milésimas nada ¿por qué? porque son el mismo vehículo en los tres sectores porque están reglados perfectamente los dos vehículos nos vamos a la tercera tanda y aquí vemos que en 21 vueltas de Verstappen y 23 de Pérez la diferencia es a favor de Verstappen en 0,068 milésimas ni la décima parte de una décima ¿por qué? porque los dos son igual de buenos pilotos y durante 20 y pico vueltas en la tanda 2 y 3 donde no tienen a ningún vehículo bloqueándoles van exactamente al mismo ritmo hablamos de en casi en 20 vueltas en dos tandas en las mismas milésimas en las mismas milésimas eso para para los que dicen los que se arrogan que si es que Sergio Pérez es peor que más Verstappen no no es exactamente igual de buen piloto que más Verstappen es imposible esto no es coincidencia ¿entendéis? están en la misma milésima tras 20 vueltas de la segunda tanda y tras 20 vueltas de la tercera tanda cuando no tienen vehículos de por medio primer gran premio nos vamos al segundo Arabia Saudita y nos vamos a Arabia Saudita amigos míos si recordáis en Arabia Saudita en la clasificación por un problema de ser demasiado brusco con los pianos tuvo un problema con el palier más Verstappen que le costó salir de la 15 posición vale eso hay que tenerlo en cuenta porque en la primera tanda hasta que hubo un 6 Picard que le vino muy bien a más Verstappen por cierto un 6 Picard inventado por la FIA ya que estaba el coche de Stroll perfectamente parado es por esto que esas primeras vueltas hasta el 6 Picard hacen que tenga algo de en el global de todas las vueltas algo de pérdida de tiempo Verstappen vale Pérez le saca una décima y media Verstappen en el primer sector en el segundo sector le saca algo menos de una décima y en el tercer sector le saca digamos una decimita un poco aprox una décima también es importante que veáis las pequeñas diferencias que hay a pesar de haber ido muchas vueltas detrás de vehículos adelantando más Verstappen para que veáis la gran diferencia desde que la han reglado destrozando el vehículo de Sergio Pérez en lo que se relaciona con tracción y estabilidad de frenado en los grandes premios que Sergio Pérez sale detrás no tiene nada que ver aquí hablamos de diferencias de una décima una décima y media nos vamos ahora a las tandas de Arabia Sudita recordamos que aquí eran el mismo vehículo tanda 1 que es la que está Verstappen hasta que está el 6 picar 18 vueltas del 15 adelantando a vehículos a destajo que creo que si no me equivoco ya estaba sobre el quinto o el sexto cuando llegó el 6 picar en la vuelta 18 le saca un gap de un segundo por vuelta a Verstappen Pérez ¿vale? es lo normal porque él va adelantando Verstappen va adelantando vale ahora está el 6 picar y ahora nos vamos a la tanda 2 Verstappen se quitan un par de vueltas a todo lo que tiene y va a destajo a por Sergio Pérez los dos a máximo ritmo mismas condiciones aire limpio 32 vueltas gap 0,050 milésimas milésimas ni la décima la veinteava parte de una décima en 32 vueltas conduciendo los dos al máximo los dos vehículos exactamente bien reglados para todas sus funciones los dos pilotos de máximo nivel que demuestra que están exactamente al mismo nivel para competir por el mundial los números no mienten no se puede hacer esto si no eres un piloto exactamente igual de bueno que tu rival es imposible nos vamos ahora a una de las madres del cordero porque es el que más vueltas están los dos solos uno, dos sin ningún problema Azerbaiyán Bakú primera parte está Verstappen donde le desfallecen ligeramente ante los neumáticos porque todos sabemos que cuando los dos tienen el vehículo exactamente igual Sergio Pérez cuida mejor los neumáticos que Verstappen eso es algo que saben todos los que entienden un poco de Fórmula 1 no hay que ser un gran gurú de la Fórmula 1 para saber eso y por supuesto esos cuatro o cinco vueltas que tiene extras Sergio Pérez hacen que ya vaya a adelantar a más Verstappen en pista pero en esos momentos ven bandera amarilla en Red Bull ven las puertas del cielo abierto y meten a más Verstappen para que no lo adelante en pista Sergio Pérez habiendo acto seguido un 6 picar pero quedaba exactamente igual que lo hubiera que no porque Sergio Pérez ya tenía adelantado a Verstappen en pista porque salía con mejor tracción porque estaba patinándole las ruedas a Verstappen mientras que le quedaban cuatro o cinco vueltas más de neumáticos a Sergio Pérez que los había conservado mejor eso es algo indiscutible están ahí los datos pues en este caso tanto primero o segundo como primero o segundo después Sergio a Verstappen estuvieron toda la carrera tirando al máximo vamos a ver los ritmos que tuvieron porque aquí no hubo cosas raras en toda la carrera en toda la carrera ¿vale? primer sector Pérez unas 40 milésimas mejor que Verstappen segundo sector Pérez mismas milésimas que Verstappen vamos nada unas 10 milésimas es que esto no son ni distancias estamos hablando de una carrera entera amigos míos fijaos están exactamente al mismo ritmo y aquí viene la madre del cordero amigos míos sector 3 mirad y aquí viene la madre del cordero amigos míos sector 3 mirad donde están Verstappen y Pérez pero están en la misma milésima Verstappen 25 415 Pérez 25 419 13 y 14 con 12 vehículos por delante de ellos en el sector 3 ¿por qué? ¿por qué están juntos en las mismas milésimas en todos los sectores? porque son el mismo vehículo porque están exactamente igual reglados por sus ingenieros porque todavía no le han metido mano a la tracción y a la estabilidad de frenado del coche del RB19 de Sergio Pérez como si pasa y demuestran los datos en los últimos grandes premios y diréis mucho ¿por qué en el sector 3 el todopoderoso Red Bull está el 13-14 cuando en los demás está el 1-2? os lo explico y esta es otra de las grandes pruebas que hay como os voy a seguir demostrando por supuesto ahora durante toda la temporada fijaos primer sector tiene tres grandes frenadas y bastantes rectas pero es bastante importante la frenada aquí le saca algo a todos los demás vehículos Red Bull segundo sector ultra revirado ultra revirado ultra complicado le saca una bestialidad como ahora vamos a ver a todas las demás escuderías ¿por qué? tracción estabilidad de frenado las dos grandes bazas del Red Bull lo que lo pone al Red Bull a otro nivel de todas las demás escuderías hasta este momento los dos con el mismo Red Bull los dos bien reglados en cuanto a tracción y estabilidad de frenada ¿por qué son 13-14 en el último sector? mirad el último sector sale del amarillo sale de la curva 16 amigos míos y es todo a fondo a fondo a fondo hasta el final en recta pura 13-14 los dos vehículos exactamente igual reglados y la madre del cordero sector 2 donde están años luz de los demás gracias a esa gran tracción y estabilidad de frenada que tiene el Red Bull sobre todas las demás escuderías y fijaos lo que os digo para que veáis que no os miento sector 1 le saca a los dos Red Bull le sacan Alonso una décima una décima en el sector 3 ya lo veis Verstappen y Pérez 13-14 están igual porque son el mismo vehículo sector 2 tracción y estabilidad de frenada donde es ultra superior el Red Bull de los dos que están exactamente en la misma milésima a Leclerc tres décimas en ese sector tres décimas esa es la madre del cordero eso es lo que hace al RB19 tan superior a las demás escuderías y ahora analizamos las tandas para que veáis que la igualdad en Baku es total no solo en carrera completa sino en las tandas también por supuesto tanda 1 Pérez Verstappen 11 vueltas los dos 11 vueltas Pérez Verstappen 10 0,045 milésimas nada mismo vehículo mismos tiempos dos pilotos al máximo nivel tanda 2 Pérez Verstappen 40 vueltas y 41 vueltas tirando al máximo los dos 0,047 milésimas nada 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 en 40 vueltas ni un solo cambio ni un solo cambio los dos exactamente mismo nivel de pilotaje tirando a muerte los dos por ganar la carrera rozando muros y yendo al límite es imposible que si Sergio Pérez no es exactamente igual de buen piloto que más Verstappen y está exactamente igual de bien acoplado al RB19 en 40 vueltas tengan una diferencia de 0,047 milésimas es imposible Máxime con la idiosincrasia de Red Bull donde todos sabéis perfectamente que si más consigue acercarse a menos de dos o tres segundos de Sergio Pérez le dan la orden de dejarse adelantar porque así funciona la escudería de Red Bull no fue capaz más Verstappen en 40 vueltas y muchos diréis bueno Australia era el tercero es que Australia no lo puede evaluar ya que hay una clara negligencia y sospecha de mano negra a nivel mundial con el vehículo de Sergio Pérez donde precisamente tocándole el tema de la tracción y la estabilidad de frenada en los Libres 3 cuando los Libres 2 iba con sectores morados el mejor de todos se convirtió en el peor coche de los 20 coches ya habéis visto cómo es el revulpo los datos que no se engañen ya lo habéis visto no mienten todas estas vueltas no mienten de la eficacia del Red Bull cuando está bien reglado si miente el que dice que de Libres 2 hace sectores morados y en Libres 3 le tocan estabilidad de frenado y tracción y de repente el coche es ingobernable se sale 8 veces en los Libres 3 dice Sergio Pérez que no funciona nada que qué le han hecho y no se le arreglan para la cual y se sale en la primera curva un Sergio Pérez que está poniendo en jaque a Red Bull y a Max Verstappen por Dios pero si es que más evidente es imposible tú puedes apoyar a Max Verstappen pero no te puedes limpiar el trasero con cientos de miles de datos que os estoy demostrando es una vergüenza os están privando de una preciosa lucha entre dos pilotos de máximo nivel os está privando Red Bull de una manera traicionera reglando mal el vehículo de Sergio Pérez para que no tenga las mismas condiciones de tracción y de estabilidad de frenada que el de que el de Max Verstappen haciendo que sean dos coches opuestos totalmente como vamos a seguir demostrando ahora desde que empieza el complot por supuesto que sí y ahora llegamos a la primera gran vergüenza de la temporada tras haberlo probado en la Quali de Australia y funcionarles perfectamente dejando fuera de la Quali en la primera curva Sergio Pérez ya en carrera lo cambiaron todo para que no se supiera que lo habían tocado todo no el componente que había fallado no todo el vehículo entero lo cambiaron todo para que no se supiera y en carrera ya estuvo bien el vehículo de Sergio Pérez aquí es la primera vez que en carrera le dejan el vehículo totalmente de manera opuesta arreglado en cuanto a tracción y estabilidad de frenos para que sea un vehículo totalmente distinto tanto en el trato de neumáticos como en los ritmos que puede llevar por vuelta algo totalmente deleznable vomitivo como vamos a comprobar recordamos que aquí Max Verstappen sale el 9 Sergio Pérez sale el primero con el cañón que hemos visto que es y ya hemos visto que en infinitas vueltas no se sacan ni más de 50 milésimas yendo los dos al máximo da igual el neumático da igual todo son cohetes con respecto a sus competidores pues vamos a ver vamos a ver ahora un cohete y un cohete defectuoso ritmo por sectores teniendo en cuenta que sale el noveno Max Verstappen no lo olvidéis este en el cómputo global de la carrera vale primer sector Pérez 31 171 Verstappen 50 milésimas menos es decir media décima menos sector 2 Verstappen que salía el noveno con respecto a Pérez que salía el primero con este vehículo tan fuerte que habéis visto 34 con 8 prácticamente 797 dos décimas y media mejor que Pérez en el cómputo de toda la carrera saliendo el noveno y Pérez primero ¿queréis más pruebas? las vais a tener ¿queréis más? habéis visto 50 milésimas en los primeros grandes premios en cientos de vueltas en una carrera dos décimas y media en un sector ¿qué sector será el sector 2? ahora lo vamos a ver no os preocupéis sector 3 Verstappen 25 con 7 Pérez casi una décima más lento en el sector 3 ya de hecho incluso por detrás del vehículo de Stroll que está una décima por detrás de Verstappen es decir está en el sector 3 Pérez habiendo salido el primero al nivel de un Aston Martin en toda la carrera lo queréis más claro ni neumáticos ni leche ni nada el vehículo que habéis visto los primeros grandes premios puede estar al nivel de un Aston Martin en una carrera saliendo el primero pero vamos a ver pero vamos a ver por Dios vamos a ver ya está bien de tomarle el pelo a la gente y tú que me estás viendo si sigues a Max Verstappen te debería dar asco y vergüenza esto que te estén privando de una competición tan bonita entre dos pilotos de máximo nivel te debería dar ganas de vomitar como a mí si lo hicieran al revés contra Max Verstappen a favor me daría ganas de vomitar también es asqueroso y vomitivo lo que está haciendo Red Bull y son números y son datos y no mienten amigos míos no mienten porque en el sector 2 precisamente en ese le saca Verstappen en el cómputo de toda la carrera dos décimas y medio a Sergio Pérez lo vamos a ver aquí lo tenéis amigos no hay más ciego que el que no quiero ver sector 1 curvas medias y rápidas sector 2 recta pero cae al final del sector 2 el sector más revirado de todo el circuito os recuerda muy similar a la zona esa tan complicada de Baku donde más tiempo se pierde en todo el circuito del punto fuerte de Red Bull el que lo hace superior a todos los demás vehículos cuya superioridad manifiesta se basa en la atracción y en la estabilidad de frenada que es clave en estas zonas tan complejas del circuito dos décimas y media en toda la carrera en este sector le sacaba el vehículo de Sergio Pérez que era otro vehículo que estaba arreglado totalmente opuesto a como tiene que estar para que fuera ese RB19 que si era por ejemplo en Baku en un sector exactamente igual que este queréis más pruebas las vais a tener vamos a las tandas de Miami saliendo Sergio Pérez primero y más Verstappen noveno con todo lo que implica el adelantar vehículos etcétera 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 Verstappen 45 vueltas con duros Pérez a lo que le llegan los medios 20 vueltas ¿vale? Le saca con duros Verstappen saliendo noveno y Pérez saliendo primero ocho décimas por vuelta ocho décimas por vuelta señores como escucháis tanda dos pero claro muchos decimos no pasa nada porque como él va con los duros ahora mete Sergio Pérez los duros y le va a quitar las pegatinas porque vamos con el ritmo que tiene el RB19 le quita las pegatinas le va a quitar lo que yo os digo con el vehículo miserable que le dejaron reglado en Red Bull a Sergio Pérez fijaos 12 vueltas de Verstappen ¿vale? 12 vueltas de Verstappen con medio que las puso al final obviamente Pérez el cuarto vehículo ¿vale? en prestaciones por detrás de Mercedes y Daston Martin 37 vueltas ¿vale? 37 vueltas de Pérez con duros os recordamos que hizo 45 con duros más Verstappen llegó a darse una situación tan dantesca que yendo Pérez en aire limpio con unos neumáticos duros 20 vueltas más frescos que los de que los de Max Max le sacaba 3, 4 y 5 décimas por vuelta a Sergio Pérez con unos neumáticos 20 vueltas más gastados que venga Dios si lo vea si no lo han tocado a Sergio Pérez claramente la atracción y la estabilidad de frenada es evidente otros otros un segundo un segundo por vuelta en la segunda tanda y ahora ¿qué me estáis contando? ¿qué me estáis contando? ¿queréis más? vais a tener más gran premio de España Pérez en clasificación obviamente con un vehículo que como hemos visto está totalmente de manera opuesta arreglado en tracción y estabilidad de freno es imposible que pueda hacer buenas clasificaciones es imposible totalmente es imposible porque esa es la seguridad que necesita el piloto para hacer vueltas completas y en clasificación se va al límite no es como en carrera no es como en carrera carrera los números son aplastantes y lo demuestran pero es que en clasificación es mucho peor iba el RB19 de Verstappen iba en España vosotros lo viste iba por raíles iba por raíles daba miedo verlo y el de Sergio Pérez era una burla era una burla el RB19 era penoso no había manera no había manera de que tomara bien el circuito era vergonzoso como se lo tiene enreglado le costó salir el 11 vamos ahora a los datos duros de la carrera os recuerdo que aquí está sector 1 sector 2 sector 3 de toda la carrera ahora después vamos a las tantas que ahí está la madre del cordero sector 1 Verstappen Pérez 50 milésimas no está mal no está mal se defiende Pérez ¿será ese sector de tracción y de estabilidad de frenos? algo me dice que no ahora lo vemos sector 2 Verstappen y Pérez el quinto en ritmo en el sector 2 el quinto por detrás de los dos Mercedes y por detrás del Ferrari de Carlos Sainz ¿os parece ni medio normal con lo que vimos en las primeras grandes premios? pero por favor ¿os parece ni medio normal? ¿pero de qué estamos hablando? por Dios pero si es que son los números es vergonzoso y es vomitivo lo que le están haciendo a Sergio Pérez en Red Bull fijaos lo que le saca en un solo sector a Sergio Pérez algo más de tres décimas en el cómputo de la carrera le saca a su compañero más de tres décimas en un sector vamos a ver ahora qué sector es el sector 2 no os preocupéis sector 3 Verstappen 23,82 le saca 80 milésimas cerca de una décima a Pérez ¿qué diferencia el sector 2? ¿qué tendrá el sector 2 de España? ¡ah! ya lo estás imaginando ¿a que sí? ¡claro! tracción y estabilidad de frenos vamos a verlo y aquí lo tenéis amigo no os habéis equivocado ahí es donde le saca tres décimas primer sector una larga recta con una frenada con una curva bastante abierta curvas medias curvas rápidas segundo sector el sector más complicado del circuito con zonas reviradas con esta curva que es muy complicada con esta curva de aquí también que es muy complicada el sector más complejo ¿os recuerda algo? correcto al sector complicado de Bacu y al sector complicado de Miami correcto en Bacu le iba perfecto era el mismo RB19 ni una milésima entre los dos y aquí cuando ya le han metido mano al sistema de tracción y estabilidad de frenada de Sergio Pérez es un coche que no solo es que sea peor que el de Vestape es peor que el de Mercedes y que el de Ferrari ¿os parece ni medio normal? los números no mienten amigos míos Sergio Pérez ha demostrado de sobra que si no le tocan el vehículo es exactamente igual igual de buen piloto que más Vestape y el que no quiera ver eso con estos datos que estoy dando y que estoy demostrando es la ridiculez del fanatismo amigos míos los números no mienten dos pilotos al máximo que se sacan milésimas durante los primeros grandes premios en toda la carrera es imposible que de repente uno le empiece a sacar al otro tres décimas en un sector y siempre en el mismo tipo de sector donde se disparan las diferencias ¿estamos tontos o estamos muy tontos? nos vamos ahora a la análisis por tandas del gran premio de España ¿sabéis que a veces me da coraje? esto me recuerda a cuando querían colgar a la gente en la edad media por decir que la tierra era redonda los números os están diciendo que la puñetera tierra redonda qué vergüenza pero si es que no se puede ir contra los números es que no se puede ir contra la lógica es lo más ridículo del mundo en pleno siglo XXI la mercadotecnia y el poder de una empresa obliga a grandes medios a que digan que la tierra es cuadrada qué puñetera vergüenza amigos míos qué puñetera vergüenza tanda uno de la carrera Verstappen 26 vueltas Sergio Pérez 27 vueltas Sergio Pérez el sexto vehículo en ritmo y le saca más de un segundo por vuelta Verstappen a Sergio Pérez con un vehículo que es que no está al nivel ni siquiera ya ni de los Mercedes ni de los Aston Martin está a la par de Ferrari el RB19B que le tienen así reglado a Sergio Pérez os recuerdo lo que hacía el RB19B de las primeras carreras cuando era el que estaba detrás con qué facilidad adelantaba todos los vehículos o sea es que son dos vehículos distintos es que nunca cuando ha salido atrás Sergio Pérez le han dejado un RB19 normal es una puñetera vergüenza y es que los números no mienten amigos míos queréis más vamos a ver la guinda del pastel Canadá precisamente me ha encantado Canadá me ha permitido cerrar esta investigación y la estaba esperando Canadá porque Canadá por si no lo sabéis la seña de identidad de todo el circuito de Canadá en general debido al poco agarre que tiene es la estabilidad de frenado y la tracción y aquí es donde ya se destapa sí que ya está destapado con más claridad aún toda la estafa de lo que está haciendo Red Bull a uno de sus dos pilotos obviamente en clasificación es imposible que si tu vehículo no te da buenas sensaciones en lo que es la clave del circuito en tracción y estabilidad de frenado consigas hacer una buena clasificación imposible y así fue hizo lo máximo que podía hacer con el vehículo que le dejaron quedó el 12 Checo Pérez de ahí salió de ahí partió ahora vamos con los datos duros de la carrera de Canadá vuelvo a recordar como con el RB19 bien reglado y lo veremos en el futuro si vuelve a salir por cualquier azar del destino más Verstappen desde atrás es un vehículo que tiene capacidad de adelantar y de ponerse al máximo nivel rápidamente y de quitarse a todos los rivales con facilidad dentro de poco esa facilidad se va a acabar porque ya no va a poder superar a Aston Martin si todo sigue como sigue en el mundial pero hasta la fecha así ha sido de eso no cabe ninguna duda pero el RB19 bien reglado el que tenía Sergio Pérez hasta back primer sector en el global de toda la carrera ¿vale? Verstappen 21'3 Leclerc 21'5 le saca dos décimas a Pérez Pérez por detrás del ritmo del Aston Martin de Fernando Alonso y de el Mercedes de Hamilton ¿vale? a más de una décima de los dos segundo sector Verstappen 24'478 le saca dos décimas y media a Pérez cuidado cuidado que este circuito de los pequeños 4'4 kilómetros quiere decir que aquí dos décimas y media es como cuatro décimas en un circuito de los que hemos analizado antes que os quede eso claro os estaréis echando las manos a la cabeza claro dice ¿cómo? pues en un circuito pequeño ¿cómo le va a sacar dos décimas y media? ahora lo vemos sexto vehículo el de Pérez por detrás del Aston Martin de Alonso por detrás del Mercedes de Hamilton Russell ya sabéis que se quedó fuera de carrera por un golpe con el muro y por detrás de los dos Ferrari Pérez en el sector 2 Pérez RB19 mis bemoles sector 3 tercer sector en el cómputo global de la carrera Sainz primero Verstappen segundo a 40 milésimas de Sainz y Leclerc muy cerca también de Verstappen Pérez séptimo Pérez séptimo a una décima y media de Verstappen por detrás de los dos Ferrari obviamente de Alonso de Norris y de Hamilton si lo habéis escuchado bien también por detrás del McLaren de Lando Norris que tendrá Canadá para que le saque Verstappen dos décimas a ser que ofrece en el primer sector y dos décimas y media en el segundo sector claro por lo que tiene que siendo un circuito tan chiquitito y siendo tan importante la tracción y la estabilidad de frenada fijaos el primer sector aquí con esta fuerte frenada tenemos una curva aquí otra fuerte frenada zona complicada aquí llegamos al sector ahora otra fortísima frenada súper importante para poder tener buena tracción y coger esta corta recta aquí otra frenada muy fuerte todo lo que sea amigos míos tracción y estabilidad de frenada dos décimas dos décimas y media y aquí como hay mucha más recta y solamente hay una frenada y todo lo demás es recta una décima amigos míos los datos no mienten ya lo habéis visto en los primeros grandes premios más de 100 vueltas a máximo nivel sin que se separen en milésimas ni 50 milésimas al mismo ritmo los dos al máximo con el mismo vehículo cuando era el mismo vehículo los números no mienten están ahí y claramente dictan que Sergio Checo Pérez tiene erróneamente y negligentemente puesto todo el relaje relativo a atracción y estabilidad de frenada desde hace ya más de cuatro grandes premios ¿cuándo? ¿cuándo va a tener a Bien Red Bull dejar que sigan compitiendo como si lo hizo en los cuatro primeros grandes premios? esto es un escándalo y esto amigos míos es la realidad de los números que desde luego no mienten como siempre amigos míos ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra rampasión de la Fórmula 1 aquí en vuestra casa en Fórmula 1 total la Fórmula 1 la Fórmula 1 la Fórmula 1 la Fórmula 1 la Fórmula 1